Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien Y atención porque la Champions se pone muy, muy emocionante Este fue la eliminatoria contra el Sporting Club de Portugal Cuartos de final, perdimos el partido de ida 0-1 Entré en el segundo tiempo, básicamente porque estaba un poquito tocado del hombro y eso Y no quería portar Koeman, ¿no? con Brachenko Pero bueno, fue salir y marcar el 0-2 que le daba en este caso la clasificación para semifinales, chicos Se clasifica el City, se clasifica el Barça, el Real Madrid también Y el Sevilla, ¿qué pasa en la liga? Bueno, pues que el Real Madrid pues básicamente está imparable No falla, no pierde y nosotros pues de vez en cuando sí que fallamos Y esto es lo que Brachenko pues tiene ahí dentro, ¿no? Que al final pues el Madrid es más sólido y nosotros pues estamos tropezando en según qué partido Este partido de hecho era complicado, ¿no? Jugábamos en el Benito Villamarín y pues muy difícil, ¿no? Pero bueno, también quería comentaros otra cosita, chicos Y es que he conseguido, chicos, hacer que Brachenko llegue a 90 de media, chicos Quiero que me dejéis en los comentarios si queréis que suba un vídeo explicando cómo lo he hecho, ¿vale? Que lo explique así paso a paso y lo subo mañana, si queréis Lo puedo hacer y mañana lo subo Un buen like a este vídeo, por favor, y lo hago, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un partido contra el Girona, no podíamos fallar más, ¿vale? Porque estábamos ahí de perseguidor del Real Madrid Y este pase es muy, muy bonito Este partido me gustó mucho, especialmente contra el Girona Jugábamos en casa y Brachenko dio una exhibición, ¿vale? Y pues le di, en este caso, los tres puntos al Barça La jugábamos en casa y este gol en el último minuto Pues le daba la victoria Una victoria muy importante Fijaos que he cumplido todos los objetivos de Koeman Así que seguimos nuestra progresión A ver, antes de empezar el vídeo Quería ponerme muy, muy serio Porque el vídeo anterior no me lo habéis apoyado Entonces, si no me apoyáis los vídeos Si no llegamos a 5.000 likes Que es el mínimo que pido Brachenko Se retira, ¿eh? Se retira, ¿eh? Aún no es posible ser campeón de liga Pero está complicado que el Madrid pinche algún partido No sé qué le queda al Madrid Le queda Celta fuera de casa Villarreal en casa Fuera contra Valencia Mestalla puede ser decisivo, ¿eh? Ah, y luego le queda en casa contra Sasura Vamos al partido, chicos Se viene partidazo En el Santiago Bernabéu, además, ¿eh? O sea, aquí Florentino ha venido a ver la final Porque tiene que venir Porque es el presidente del Madrid Y tiene que estar aquí Entonces Florentino Hay que dedicarle la victoria, ¿no? Porque Florentino nos desea lo peor en esta final O sea, quiere que gane la Real Sociedad Evidentemente Hay mucho, mucho, mucho Mucha rivalidad entre Madrid y Barça Y, pues, normal Quiere que gane la Real Sociedad Y, bueno, pues, si ganamos Hemos decidido que se lo vamos a dedicar Primero a la afición Porque la afición se merece todo Y después a Florentino Pérez Florentino Pérez Va por ti Por favor Pero Pero sí que noto Que la afición del Camp Nou No me tiene Joder, no 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 Iroky Abe ¿Cómo van? ¿Qué estás haciendo? Que Iroky Abe No ha jugado prácticamente Ningún minuto esta temporada Bien, bien Ahí, Blancenco Bien Vámonos arriba Mira, déjemele Amarilla No me la van a dejar tirar Lo veo No me la dejan tirar Bueno, no lo voy a pedir Por si acaso La tira No sé quién la tira Pero Vamos a ver Qué buena ocasión Iroky Abe Si es que yo sabía Que este chaval No tiene rodaje Mira Mira Qué buena Tío Tío Qué buena mano, tío Pues si es que eran tres Quedan tres Ojo Ojo Que se decide la final aquí, eh La final se decide aquí ya, eh Cuidado Uy, si bien Ha estado en defensa Contra Dembélé Prepárate Vale, vamos Dembélé Hay que provocar Hay que provocar ¿Qué hace ese? Ese es Iroky Abe Que no da ni una, tío De verdad No da ni una Iroky Abe No sé Vamos a la prorroga Bueno, ahí está Iroky Abe Diciendo esto Que en la catedral O la sagrada familia Venga Con la leche Iroky, tío Céntrate Céntrate Por favor Madre mía Uy, no, no, no Uy, no, tío No hemos podido Nada Vamos a los penaltis, chicos Podemos hacerlo bien Vamos a avanzar por Scarlett Por favor, Scarlett Vamos, Dembélé Dembélé Me toca a mí Me toca a mí, chicos Poder, ya verás tú Ya verás tú Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos Vamos A ver, a ver si la falla Tapcho va Arriba Y se viene 2-1 Ganamos, eh Si falla No, Tereste No, tío No Vamos, Riki Bien, Riki Bien Bueno, pues decisivo penalti Si la para Tereste Que no la falla El 33 Bogus La copa es nuestra Mira, ese ojo Como platos, eh La copa es nuestra Dime que sí Vale Que viene Es que con esto Has confirmado Que Koeman Se tiene que ir a la calle Y tú también Tú te vas detrás ¿Quién es? ¿Quién tira? ¿Deddy? Vamos, Deddy Vamos, Deddy Somos campeones De la Copa de España Te levanta, Riki La copa es más grande que él Ya, Javi Riki, espabila Bebe mal leche Por favor Vamos Riki Puch Todo se queda corto Lo del Riki Mira, mira El Riki Florentino Va por ti Todo se queda corto Madrid, cabrón Saluda al campeón Pues Riki Florentino, cabrón Saluda al campeón No Ha sido nombrado Jugador de la Copa de España Tiene porterías a 0 Ter Stegen Pues de lujo, tío Y ahora nos vamos A partido contra el City Mira, el City llega Completamente con los jugadores En plena forma Y el Barça Mira cómo llega Con Blachenko hecho polvo Con Bellinga hecho polvo Con Dery También un poco para allá Con Depay Bueno, más o menos Está bien Depay Pero Pero Es que no puede ser No puede ser Llegamos muy mal Físicamente Mira las redes Mira las redes Que muchos me lo dejáis En los comentarios En vez de decir Verá, polla Por favor Quítale las redes Esas de mierda Ya Me lo dejáis En los comentarios Y Creo que en el mismo Modo de juego No sé si lo puedo cambiar Dentro del modo Carrera jugador Si no Pues iré a ajustes Y a ver si se lo puedo cambiar Vale No te fíes No te fíes Porque aquí tenemos calidad El Barça está en construcción Sí, sí, sí No me la pases Aquí ahora sí Vámonos por banda Aquí Me va a ser muy complicado Superar A este hombre Pues lo he superado Pues lo he superado Vamos a meter en el centro Yguarillo Como le he metido Un meneo al lateral En el cici Que lo he dejado Medio loco Bailando la lambada Borracho Se pone nervioso Guardiola O sea Brancenco ha tenido La oportunidad De cuando estaba en el Ajax De marcharse Al Manchester City Pero Brancenco Pues no considera Que Que se lo quipo Para allá Yenter Stegen Yenter Stegen A ver si superamos de nuevo Mira Ahora tienen que venir Tienen que venir a pollo ¿Veis? ¿Veis? Como ya no me dejan solo con Con Bendy Ya no me dejan solo con Bendy Porque En serio Por favor Estamos jugando muy bien Hemos despertado El City Ha empezado fuerte Ha empezado dominando Llegando Pero el Barça Se está despertando El gigante dormido Se está despertando Y cuando se despierte Del todo Ya pueden temblar Los mejores equipos De Europa Estoy solo aquí ¿Eh? Ay Bendy Que se iba para el otro lado No quería enfrentarse a Brancenco Bueno Pues nos está saliendo el partido Yo diría Soñado ¿No? Contra el Manchester City En una semifinal De Copa de Europa Y otra vez Brancenco Contra Bendy 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 ya Vamos Ya se tira con todo Ya va con todo Bendy Ya no se esconde Ahí está Bendy Bendy Ven aquí amigo mío Ay pobre Bendy Pobre Bendy Va a soñar esta noche Con Blanchengor Esta yo Esta no Cuidado Eso no ha sido malo Yo creo que le ha tocado las manos Pero La suerte que no hemos activado las manos Y No se pone Oh que pase Puede ser un hat Tres asistencias ¿Eh? Yuwara Atrás Yuwara Yuwara Dos contra uno Qué tacona Qué taconazo Cuidado ahí No le deje montar No, no No, no Qué mano Madre mía La salvada Madre mía La salvada Cuidado que entra Greenish Lo da todo O sea Se deja todo Guardiola ya Un resultado que no me esperaba Para nada Pero lo tenemos Se acaba Se acaba Se acaba Dos a cero Chicos Dos a cero El doble de Depay Que nos da Prácticamente Un pie En la final O sea Estamos con un pie en la final No nos vamos a fiar Ahora tenemos partido contra el Villarreal Y después tenemos el partido contra el City No, el partido de vuelta Por lo tanto Ahí está Villarreal City Luego Atlético Madrid Valencia Etcétera Bueno chicos Pues llegamos al final del vídeo Y os voy a dejar un poquito con las ganas ¿Vale? Partido de vuelta En el Etihad El Barça lleva un 2-0 de renta Y vamos a ver si podemos Podemos sentenciar aquí en el Etihad Y podemos jugar nuestra primera final de Champions Tío Así que Primera final de Champions En juego En el próximo episodio Lo veréis Un saludo chicos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!